Hola, hola a todos chicos, estamos aquí en este minijuego, el Snake, a ver como se nos sale Yo no jugo nunca, así que moriré rápido, venga chicos Yo también, seguro ¿Y esta música? ¿Eh? ¿Música? ¿Tú no escuchas la música? Mierda, opción, el primero me han matado Jope Tú tienes la música, eh Sí, mierda tío, voy a quitarla Tía, que guapa la música, eh Na 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 Oh, ya perdió He perdido ya Bueno, pues entramos en otro Tengo que quitar la música Tienes que pagar el volumen de todo, tío Entramos en otro, ¿no? Sí Venga Vamos al lío Vamos al lío, me voy a mantener aquí en F3 para ver mejor Es que no me ha dado tiempo hace nada, tío, en la primera vez que me encontramos ha matado Como se nota que somos dos Venga, ¿apareces? Ya estoy No te veo Ahora estoy en el lobby 22, tío, esto te saca en el lobby que le da la gana Me parece a mí, eh Voy pa' ya No te sacas siempre, amigo, se verá que era antes de haberme juego, pues ya no te saca Voy pa' ya Venga Venga, vamos No me deja Ahora, ahora A ver Este mismo, en el 2, en el server 2, ¿no? Empieza en 26 segundos, venga, server 2 Ya, venga Vamos a ver si duramos un poquito más ahora, ¿no? Sí, a ver si duramos un poco más Igual es tontería mía, ¿no? Pero, hostia Es que, joder Deberíamos volver a presentar No, da igual Nosotros no lo hacemos como los demás, que solo meten los vídeos que ganan Hemos perdido, hemos perdido, somos malos No, 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 no Yo lo decía por la música Da igual, yo le he bajado la música Que sepa que esta gente sabe jugar, eh Sí, sí, se nota que son expertos Me he matado yo solo, tío Me he chocado conmigo mismo, tío Soy un paquete Yo también me he chocado De lo grande Bueno, pues vamos Lo que... no entiendo O sea, me he chocado yo Con una... con un tío De frente, o sea, cara con cara Y me elimina a mí No sé, porque sabrá moviéndole un poquito en el chocado, yo que sé, algo de eso Vale, ¿ahora en qué lobby está? En el 14 Yo en el 94 Aquí nos manda cada uno donde nos da la gana Ya estoy en el 14 Venga, a ver... Miro para que no hay Voy Estoy aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Aquí, aquí ¿En cuál? Espérate, que onda me lo ha cargado Ahora En el... En el... 1 1 Venga, pues 1 Que es que ese es el único que hay gente Si Esto cuando empieza no tiene reloj Al menos tiene que tener un mínimo de... No, tiene... Y hay que llenarse Si ¿Has visto el cerdo este subido en un caballo escaléctrico de fuego? Eso... tú sabes lo que pasa, ¿no? Eso es que... Las cosas que pasan, tío Esto es... Es lo que pasa cuando a un cerdo le das demasiada zanahoria Si, si Le das amor A ver Mira, le está soplando la nuca Si, si, si ¿Qué hace? Está... Está diseñando el... No sé, ¿no? Claro, debe ser Está diseñando el lobby, ¿sabes? Está poniendo el colorín Si ¿Empezamos ya? Si Ya empieza Venga Como ves, tío, si duramos un poquito más Ya que me he matado yo solo, tío No es normal, que malo soy, tío Oh, Dios mío Me ha tocado la oveja morada Yo soy azul Sabes que esto crece, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo van creciendo la oveja, ¿no? Sí Sí Has matado uno, tío, lo he visto ¿Ah, sí? Ha chocado contigo por detrás Te ha aparecido una oveja justo y... Estaba ahí detrás y la ha matado Uy, mira, lo estamos durando más, ¿eh? Sí, sí Si vas por fuera duras más Sí, pero como te encieren la flipa A ver, en principio era fácil A mí lo han intentado El problema es cuando ya... Creces demasiado Ja, me he cargado a dos Bien, bien, bien Vale, quedamos tres O sea, quedamos tres Si matamos al... Al pibe ese, ganamos Sí? En de negro, ¿no? Ganamos uno de los dos ¿Es de negro? Sí, en negro Yo soy en morado Cuidado, ¿eh? Bueno, ya por ahí ¡Lo maté! ¡Oh, bien! ¡Me han matado! Se habéis matado los dos, tío He ganado, he ganado ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Por matarle a él! ¡Victoria! ¡He ganado! Con una partida que estaba... ¡He ganado!